Es facilísimo contratar, pero después yo llamo porque no quiero algo, un mes titular de la línea. Es una tramitación que no tiene límite. Poner fin al contrato de esto, marque el 4. Siempre marque, 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 termina como 10 minutos marcando. Cerca de 8000 reclamos como estos recibió el CERNAC durante 2018, por dificultades de clientes para terminar el contrato con empresas de servicios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y esto está dentro del plan de trato justo, de trato justo y para evitar los abusos en el mercado. En primer lugar, la plataforma Me Quiero Salir. Es la herramienta que el Ministerio de Economía pondrá en marcha para que los consumidores puedan pedir ahí, en la misma plataforma, el término de un contrato con una empresa de servicio, evitando demoras y trámites engorrosos. Va a permitir vía web y de forma expedita y simple que cada consumidor ponga conocimiento a la compañía, que precisamente no quiere seguir con esa contratación. La web mequierosalir.cl está en elaboración. Será administrada por el Servicio Nacional del Consumidor y permitirá al CERNAC fiscalizar de mejor manera este tipo de situaciones para garantizar el derecho del cliente. Absolutamente. Si no tenemos tiempo para estar llamando todo el día, para que nos saquen. A ver, yo no quiero más esta línea. Fantástico, no tenía idea. Me parece muy bien que se haga una plataforma como esa u otra. Las empresas de servicios podrán sumarse de manera voluntaria partiendo por las de telecomunicaciones, porque según el estudio del CERNAC, son las que tienen más reclamos por esta causa. Mientras, el Ministerio de Economía redacta el reglamento, que también exigirá la implementación de una hoja resumen, con las condiciones del contrato y su término. Por ahora, el CERNAC implementó un link donde las personas también pueden introducir su solicitud para terminar un contrato. Eso hasta marzo de 2020, cuando empiece a funcionar. MeQuieroSalir.cl